Y he de confesar que me descuidé, que pasé por alto el festejo de los 15 años del madruguete del subcomediante Marcos, quien ya este 2010 cumple 16 años sirviendo a oscuros intereses. Y bueno, la verdad es que, ¿en dónde se encuentra una tarjeta que lo diga todo para un talentoso demagogo, embustero y saqueador como Rafael Guillén? Créanme, busqué y busqué, pero la gente de Hallmark no hace tarjetas para felicitar a mamarrachos como Rafael Guillén. Así que, bueno, tuve que hacerle este video a manera de sus dulces 16. Espero que no sea demasiado tarde. Y como buen padrino, me permito tomar el micrófono y le dedico estas lindas palabras al submamarracho Marcos. Música, maestro. 16 años han pasado. 16 años se han ido. 16 años de esperanza de comunidades indígenas y sociedad mexicana. 16 años de alimentar la pobreza mental y la miseria espiritual de una región y un país. 16 años de una capucha que no engaña a nadie y por el contrario, deja ver cada una de las mentiras de un intento de un hombre venido a menos. 16 años de un farsante con mil poses enseñadas por Televisa. 16 años en los que los indígenas de Chiapas no tienen un hospital, no tienen una escuela digna o una simple ambulancia. Pero claro, también deberían de tener caminos pavimentados para esa ambulancia. 16 años de un farsante protegido y cobijado por extranjeros. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese nacionalismo que tanto presumían los del EZLN? 16 años de disfraz y de querer asociar tu imagen con la de verdaderos hombres y verdaderos caudillos, mi querido Rafa. 16 años de dolorosa pobreza para Chiapas. 16 años de prostituir las palabras revolución, zapatrista, liberación, nacional y de que estén en boca de un mamarracho con capa y antifaz. 16 años en los que ninguna comunidad chiapaneca se ha beneficiado, ninguna ha crecido, ninguna ha comercializado sus tejidos, sus cultivos o sus artesanías. 16 años de mantener sumergida a una región con demagogia y a un país con promesas tan incumplidas como las de cualquier otro político de tres pesos, de esos que abundan en México. 16 años de saqueosa escondida, Rafa, y bien lo sabes. 16 años de ser comparsa de fraudes. Ahora es tiempo de aprender, mi querido Rafa, de que te regalen un libro para que leas y aprendas lo que es un verdadero caudillo. Lo que es un hombre y lo que son cojones. Ándele, mijo. Pida un lápiz y papel y apunte. Fidel Castro se levantó contra el tirano Batista un 26 de julio de 1953 y el 1 de enero de 1959 ya había derrotado a todo el ejército cubano y a un gobierno títere de los gringos. Saque cuentas, mijo. O pida que sus changos blancos le asistan con un ábaco. Son menos de seis años de compromiso y trabajo duro en la Sierra Maestra, que dieron frutos porque el pueblo supo reconocer a un líder y, sobre todo, porque vio resultados. Tú, mi Rafita, has desperdiciado 16 años de la vida de una región y le has robado 16 años de esperanzas a sus comunidades indígenas, tiempo en el cual no has hecho nada ni por indígenas, ni por la región, ni por México. Con ese tiempo que tú has desperdiciado, Fidel y sus 82 expedicionarios hubieran realizado casi tres revoluciones. Si en verdad hay un ápice de hombre y de dignidad en ti, no salgas más a dar la cara en nombre de México, ni de Chiapas, ni de los indígenas, y toma tu lugar donde te corresponde, en las telenovelas de Televisa.